Ha sido ya lanzando algunas cosillas al respecto, pero claro, evidentemente una parte del subtítulo del libro es el nuevo orden nazi. Aquí creo que es interesante saber, primero, aunque ya has dado alguna pincelada, qué es ese nuevo orden nazi. Y sobre todo también, eso era un proyecto coherente, era un proyecto que estaba planificado, o era simplemente algo que iba surgiendo de manera orgánica o que incluso tenía sus contradicciones dentro de la propia jerarquía nazi. Es un poco esa duda la que tengo y cómo casaría o cómo hacían para luego convencer a una serie de personas que eran cercanas ideológicamente pero que ellos mismos sabían que no iban a hacer lo que ellos querían, porque lo que deja caer aquí es que muchos, por ejemplo, hablaban también de hacer una especie de gran estado neerlandés uniendo los flamencos, esos otros colaboracionistas querían, por supuesto, la independencia de su estado, aunque fuera dentro de una especie de federación con Alemania, lo que fuera, pero ¿cómo hacían para convencerles de que no querían absorberlos? Es un tema interesante este que comentas. Bueno, el nuevo orden es algo que responde a mínimos comunes denominadores y es lo que permite de alguna manera funcionar la maquinaria policrática alemana, otra vez vuelve a ser lo mismo. La policracia determina también esa naturaleza, digamos, volátil e improvisada de lo que sea ese nuevo orden, es decir, no tiene la misma concepción de lo que tiene que ser ese nuevo orden el Ministerio de Asuntos Estudios además, el Ejército o las SS, no tienen ni el partido nazi, tienen distintas visiones, a muchos niveles, a muchos niveles. O sea, hablamos, por poner un ejemplo muy concreto, hablamos de que, por ejemplo, las SS, que son seguramente las grandes defensoras del proyecto del gran Reich germánico, son las grandes defensoras, las grandes abanderadas de esa cuestión, la orden negra. Están hablando de una manera muy concreta de que nosotros no podemos apoyar a los partidos fascistas locales porque han fracasado en su capacidad para encuadrar y generar un proyecto nacional en la sociedad a la que aspiran a dominar. Por ejemplo, el NSB, el partido nazi neerlandés en Países Bajos, o la Unión Nacional Flamenca en Flandes, o el partido nazi en Dinamarca, o el National Sampling en Noruega. Entonces, a lo que aspiran justamente es a romper esos partidos, a sacar de esos partidos a los elementos más radicales partidarios del proyecto unitario germánico que no cuestiona la autoridad de Alemania en la construcción de ese nuevo orden y romperlos y sacar de ahí esos elementos. En cambio, el partido nazi, el NSB, aspira a convertir esos partidos en partidos de masas y que sean la correa de transmisión del nuevo orden. Para poner un ejemplo muy concreto, muy concreto. El nuevo orden, lejos de ser algo que se está dejando para una futura posguerra, es algo que se está constituyendo en las propias políticas de guerra y ocupación de la Alemania nazi ya. Es algo que es un work in progress, para entendernos en términos anglos. Es un trabajo en proceso, es algo que está pasando ya en la propia guerra. ¿Y dónde se observa muy claramente? Bueno, el mejor caso, el caso más evidente es el caso... O sea, el nuevo orden tiene dos patas. Dos patas, o diría incluso tres. Una es el reordenamiento de las relaciones económicas y políticas en la Europa, en la Europa... En la Europa, vamos, dominada por Alemania, ya lo he dicho. O sea, Alemania estará en la cúspide y todas las... La división del trabajo y el reparto de tareas económicas y la función que cumplirá cada país en esa futura Europa nazi o fascista, tanto da porque son sinónimos, ¿no? Eh... Lo establecerá la Perlin, ¿no? Es decir, España, ¿qué papel tendrá? Pues un parque, un parque gigantesco de servicios, exportador de huerta, cítricos, eh... Hortalices, etcétera. Eh... Básicamente, ¿no? Por poner un caso. Eso lo tienen clarísimo. Eso, por un lado, reordenar las relaciones económicas en base a los intereses alemanes, que son básicamente intereses que van buscando que la consolidación de su... Digamos, de un proyecto autárquico, económico, autosuficiente, capaz de competir por la hegemonía global. Eso es lo que están buscando. Y por eso subordinan todos los espacios económicos europeos a sus intereses. Eso pasa básicamente por la construcción de un imperio continental en Europa oriental a costa de los pueblos eslavos, polacos, ucranianos, bielorrusos, bálticos, rusos... Y no digamos ya también los pueblos balcánicos, ¿no? Servios, etcétera, etcétera. Eso es otro proyecto. Es claro. Someter, controlar, explotar sus materias primas, que son básicas para la economía alemana. O sea, una de las cosas por las que Alemania entra en guerra es porque tiene una economía muy avanzada a nivel industrial que depende absolutamente del exterior para nutrirse materias primas, absolutamente, de manera dramática, para poder continuar expandiéndose y poder continuar acumulando capital. Que es la lógica básica según la cual funciona el capitalismo, básicamente. Y para eso necesitan nuevos mercados. Sobre todo de explotación de materias primas. Y eso está en Europa oriental. Lo tienen clarísimo. Hay que integrar un gran espacio económico en el cual esperan primero vaciar de la población local. No vaciarlo totalmente, pero en buena medida. Matar por hambre. En el primer año de campaña de la Unión Soviética se prevé matar a 30 millones de personas por hambre. El Hunger Plan, ¿no? El plan del hambre. Es decir, ¿para qué? Para hacer espacio a los colonos que vendrán en diferentes oleadas. En los primeros 10 años se prevé que 10 millones de germanos, no solo alemanes, sino, hablamos de otra vez, noruegos, daneses, flamencos, neerlandeses, etcétera. Y también a alemanes y germanos que han marchado al otro lado del Atlántico durante el siglo XIX. Que esto forma parte también de los planes de los alemanes que lo tienen en la cabeza. Muy interesante. O sea, digamos, revertir el proceso migratorio de Oeste hacia el Este. Eso es lo que están buscando también, ¿no? Esto es interesante y porque a veces se puede sobre la mesa. Y conseguir precisamente eso, convertir a la población autóctona en una especie de indios como los que hay en Estados Unidos, que estén en reservas y que sirvan como, digamos, pools, ¿no? O piscinas de mano de obra esclava, ¿vale? Que pueda ser enviada cuando haya necesidades en las industrias del Reich o necesidades en la recogida de la cosecha, del cultivo de las tierras, en las explotaciones de los pozos petrolíferos, del Cáucaso, etcétera, etcétera. Eso lo tienen muy claro. O sea, Hitler lo dice muy claramente. Dice, fijaros, es el ejemplo de los británicos, ¿no? Con 200.000 tíos controlan un territorio de 350 millones de personas. La India, entonces, que era lo que tenía. India, Pakistán, Bangladesh, ¿no? La joya de la corona británica. Es el ejemplo que tiene. Es que no están inventando nada nuevo los alemanes. Es que lo dramático, de todo, es que los alemanes están pidiendo para sí lo que otras potencias europeas ya tienen. Pero claro, en territorios no blancos y europeos, que eso es importante. Y además con 70 años de retraso, ¿no? Ya ha habido pues todo un cuestionamiento de colonialismo y las praxis coloniales y muchas otras cosas. Eso es el segundo pilar y el tercer pilar es lo que hablábamos. Un gran Reich germánico, unitario, es decir, que reúna a todos los pueblos germánicos de Europa. Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos. Que irá cambiando. Eso que decías tú, Juan, es interesante. Efectivamente sí que es verdad que evoluciona y que... Una de las cosas que tiene un nuevo orden es que se convierte en una especie de... Los alemanes, en ciertos momentos, cuando les interesa, cuando les conviene, tienen la capacidad de mostrar alguna especie de tabula rasa que está abierta a la interpretación de multitudes de sujetos políticos. Es decir, le dan la sensación a sus aliados locales, en los diferentes países ocupados, de que tendrán algo que decir. Y eso forma parte de mantener la adherencia al proyecto y el apoyo, aunque obviamente los agentes locales no son gilipollas. Quiere decir que saben que no se cuenta con ellos. Es que lo saben perfectamente. Es que lo saben, por ejemplo, bueno, si lo saben los occidentales y germanos, ¿cómo no lo van a saber? Por ejemplo, los ucranianos, los ultranacionalistas ucranianos del UPA, que hoy en día se ha hablado tanto de ellos por el tema de la guerra, de la invasión de Rusia. Ellos saben lo que hay. Los fascistas y ultranacionalistas ucranianos saben lo que hay. Saben lo que Alemania espera hacer con Europa Oriental, porque es que no hace falta ser una lumbrera. Quiere decir que los que lo vayan con tus propios ojos, porque estás participando en sus políticas de exterminio y de dominación. Pero en cambio consideran que es la manera de generar espacios de poder, de tener armas, de tener la opción de quizás construir un estado propio de alguna manera. Esperar que hay un cambio coyuntural que permita que los alemanes te necesiten de tal manera que tú puedas llegar a tener un espacio propio de poder. Eso es lo que mueven los colaboracionistas ucranianos. Que no son tontos, que saben lo que hay. Saben que son morralla para los alemán. Saben que son carne de cañón. Y esto es un poco lo que aspiran a construir. Esto es un poco lo que aspiran a construir. Además, de manera unitaria quiere decir que los alemanes, bueno, los proyectos son múltiples, no voy a entrar en esto, pero tienen multitud de proyectos para conseguir dominar justamente esas sociedades germanas, por ejemplo, y hacer que verdaderamente entren en la esfera del Reich de manera unitaria y homogénea. Por ejemplo, ya hay planes durante la guerra que están llevando a cabo. Uno de ellos es el Lebenssburg, que es un programa de apareamiento de gente de las SS, varones de las SS, con mujeres locales, con oruegas, con francesas, etc. Es lo que te decía, que ahora se me ha ido la cabeza. ¿Qué pueblos se consideran germanos y por qué va a...? O sea, digamos, el espacio de lo que se considera germano va ampliándose durante la guerra por varias razones. Es decir, en el año 43 ya hay más colectivos nacionales que se consideran germanos de lo que es en el año 40, por ejemplo. Es decir, entran en esa consideración, por ejemplo, los francófonos belgas, entran los franceses, entran los estonios, por ejemplo, también. Y eso va en función de varias cuestiones, que es muy interesante el tema. Eso está vivo y es porque los alemanes, en ese régimen policrático, hay agencias como las SS que ven que el colaboracionismo, por razones ideológicas y raciales, es una manera de expandir sus tentáculos, sus espacios de poder. Entonces, claro, Himmler, que es, yo creo, realmente yo lo creo, ¿no? Es decir, yo creo que si Alemania nazi hubiera ganado la guerra, que por suerte no pasó, quien hubiera partido el bacalao en el nuevo orden hubiera sido las SS, ¿no? Creo que son quienes más capacidad tuvieron para leer el entorno, la evolución y las necesidades y las posibilidades, sobre todo. Y que se va posicionando de manera más inteligente y más, vamos, manejando más los resortes de lo que es la Europa ocupada que otras agencias que se van quedando atrás o que no son capaces de leer la evolución de la propia Europa ocupada, ¿no? Entonces, Himmler lo ve muy claramente, dice, vamos a ver, los balones, hay un nicho de balones que quieren colaborar y que además están aspirando a ser integrados en el proyecto unitario germánico, cojonudos, pues vamos a, venga, los integramos, los franceses es lo mismo, los estonios también. Bien, que todo esto no quiere decir que lo hagan por puro pragmatismo, es que realmente, esta gente, las SS tienen un aparato intelectual potentísimo, que esto lo ha estudiado muy bien Christian Ingrao en sus libros, uno de ellos está publicado con la cantidad, nunca me acuerdo cómo se titula, creer y destruir los intelectuales en la máquina de guerra, en la máquina de guerra de las SS. Tienen un aparato intelectual potentísimo, cultural, la Deutsche Annenerbe, por ejemplo, ¿no? Que es una organización de arqueólogos y filólogos y tal, que se dedican justamente a legitimar el proyecto nazi, ¿no? A buscar el fundamento a sus ideas políticas. Entonces, esta gente está trabajando ahí para demostrar que los franceses son germanos y que son germanos que en un momento pierden la rama común por el tema del catolicismo, la lengua, no sé qué, las influencias celtas, en fin, son locuras, ¿no? Entonces, la manera en la que intentan llevar a cabo este proyecto, pues, por ejemplo, en el caso noruego es acojonante, ¿no? Tienen un plan de dado generar una grandísima colonia al lado de la ciudad de Trondheim, ¿no? Que es una ciudad noruega, digamos, del centro de Noruega, en la costa del mar del norte, que es una ciudad que se tenía que llamar Nortestern, que quiere decir ciudad, no, Nortestern quiere decir estrella, estrella septentrionada o estrella del norte, ¿no? Una gran base naval, militar, inmensa, donde vivirían 250.000 colonos alemanes. Entonces, tienen una serie de mecanismos, ¿no? El Lebensborn, que os decía, por ejemplo, ¿no? Pues eso, mujeres locales que tienen que servir como, pues eso, las amamantadoras y las parteras de los futuros hijos de esa nueva élite que domina la Europa. Y, bueno, hay multitud de planes y proyectos que van prefigurando ese nuevo orden que ya están ancianos durante la guerra. Las propias políticas de exterminio. El exterminio de los judíos, de los gitanos, de los homosexuales. Eso es algo que va buscando la evolución de ese nuevo orden ya. Porque, además, ese exterminio va acompañado de un espolio que plantea un reparto de esos, de las propiedades y los espacios que tiene la sociedad, de esas personas que están siendo eliminadas. Es decir, por ejemplo, yo no sé, por poner un caso, ¿eh? Donde había una sinagoga o donde había una institución judía o donde había un negocio judío, eso pasa a una persona germana o a una organización colaboracionista. De golpe, pues, un local que había servido, yo que sé, para la comunidad judía en temas, yo que sé, de caridad, por decir algo, eso pasa a ser una oficina de reclutamiento de las bases de SS o pasa a ser una oficina de Partido Popular francés, yo que sé, por poner casos, ¿no? Entonces, eso se está creando ya. Se está creando ya. ¿Por qué? Porque eliminar a unos y darlo de unos a esos otros es una manera también de generar adherencias al propio proyecto. Esto lo tienen clarísimo. Luego, además, se generan, ¿eh? Quiero decir, aparte de que es un work in progress, como decíamos, algo que se intentan mostrar de la manera más abierta posible, las propias SS generan un proyecto que es el General Plan Ost, el General Plan Ost, que quiere decir Plan General para el Este, es donde se prescriban las líneas maestras de cómo se llevará a cabo y de qué manera se llevará a cabo la conquista o apropiación y colonización del futuro Imperio Continental Germano en el Este, ¿no? Cómo se construyan las autopistas, cómo se distribuirán los nuevos núcleos poblacionales, qué características tendrán, qué tipo de colonos se atraerán y cómo las cédulas de propiedad que se les entregarán. Todo, todo, todo está... Eso se está prefigurando ya en la propia guerra. Se está prefigurando ya en la guerra. El General Plan Ost es un tema apasionante y que Cristian Ingrao ha trabajado en su obra, ¿no? Crea y destruirá hablar de todas estas cuestiones. Es un libro maravilloso que está publicado por el acantilado y que recomiendo a los lectores y lectoras y, bueno, los oyentes que tenéis y que nos están escuchando, porque es un libro apasionante. Cristian Ingrao es, yo creo que, quizás, el mejor historiador cultural y social, ¿no? Y político de... Uno de los mejores, sin duda, de lo que es la demanda nazi. Y has dicho que a los aliados facistas se les hacía creer, ¿no? Que de alguna manera iban a poder participar en ese proyecto. Pero, ¿se dio en algún momento el Estado alemán iba a tener la necesidad de hacer una propuesta concreta a algún aliado? Sí que hubo propuestas concretas. Es interesante esta pregunta que me haces. A ver, los alemanes generan espacios de debate y encuentro para el fascismo europeo a multitud de niveles y durante todos los años que duró la guerra. Por ejemplo, hay un congreso de la juventud en Viena en el año 42, cuando el tema de la juventud, básicamente de la juventud fascista europea, que está reunida en las organizaciones de la juventud y de los diferentes partidos locales, que se reúnen allí justamente para debatir sobre estas cuestiones. Se crearon publicaciones abiertas, como la joven Europa, siempre la juventud o los joven, aunque luego no lo sea, va muy asociado al fascismo, ¿no? Como es una manera de autolegitimarse. Publicaciones en las cuales se intentaba mostrar la pluralidad del propio proyecto Nuevo Orden, donde participaban intelectuales, combatientes y dirigentes del fascismo europeo en general, que fueron la joven Europa, si no recuerdo mal, debió tener unos 14 números. Lo que pasa es que se publicaba cada dos meses, entre el 42 y el 43, con traducciones a 14 o 15 idiomas europeos. Quiere decir que había un músculo financiero y económico muy fuerte para generar esa afición del espacio compartido y del espacio abierto al debate y a proyectos distintos. Bien, después, más adelante, vienen cosas más concretas, ¿no? Porque esto sí que es verdad que está más en el reino de la ficción, ¿no? Que es lo que siempre intentan mantener los alemanes ahí sobre la mesa. Sí que hay propuestas concretas. Yo siempre digo que el gran triunfador, la persona que es capaz de leer mejor la policracia nazi, cómo moverse en ella y cómo sacarla de máximo provecho dentro de su subordinación y de su posición subalterna, siempre, porque siempre lo fue, es León de Grel. León de Grel obtiene una victoria pírrica totalmente, que es la concesión de... O sea, es decir, cuando Bélgica ya es conquistada por los aliados, tomada por los aliados occidentales en el invierno del 44-45, bueno, en el otoño-invierno del 44-45, y Alemania ya se ha retirado al otro lado de la frontera, que es cuando tiene lugar la famosa batalla de las Ardenas y tal, Bastoña y por ahí, a León de Grel, no solo a León de Grel, también a los flamencos, pero a los balones y a los flamencos, a los colaboracionistas, a los balones y flamencos, se les concede. Se constituye de Jure, porque no de facto, porque nunca tuvieron posesión sobre esos territorios. Se constituyen dos GAUE. El GAUE es la unidad administrativa del Tercer Reich, es, digamos, una provincia del Tercer Reich, para entendernos. GAUE es en plural, ¿no? Pues cada GAUE es gobernado por una figura concreta, normalmente del partido nazi, solían ser dirigentes del partido de la NSDAP, pues a León de Grel se le concede el GAUE de Balonia, que es integrado de Jure, vuelvo a repetir, porque nunca lo fue de facto, dentro del Tercer Reich. Y aquí vemos una propuesta concreta, de cómo la lealtad, la sumisión, la colaboración total, el colaboracionismo total, acaba generando, bueno, acaba generando esa posibilidad de realmente acceder, de alguna manera, o de ser tenido en cuenta para la construcción de un nuevo orden. Pero esto ocurre ya muy hacia el final. Ocurre muy hacia el final porque los alemanes cada vez están más aislados y también es una manera... Al final, las concisiones que hacen los alemanes, que son mínimas siempre, los alemanes nunca dejan de mostrar de manera muy clara, yo soy quien manda aquí y tú no tienes nada que decir. Por mucho que genera esa afición, es muy contradictorio, porque al mismo tiempo que te pegan un palo, te dan una zanahoria, pero te lo pegan de verdad, o sea, te están pegando palos, pero a punta pala, ¿no? Y la zanahoria, pues la zanahoria que está pasada de fecha, o sea, siempre, para utilizar la metáfora, ¿no? Pero para los alemanes, mantener una afición de colaboración y de afinidad en entornos ocupados es muy importante de cara a su propia opinión doméstica, es una manera de decir a los alemanes que no estamos solos, nuestro proyecto es tan, digamos, hermoso o atrayente o tiene tanto la luz de la verdad en su mismo seno que hay gente que no es alemana que lo abraza y que lo hace suyo. Esto es muy importante, esto es muy importante y esta es una de las razones por las cuales los colaboracionistas militares y políticos obtienen multitud de condecoraciones que seguramente no merecían desde un punto de vista estrictamente militar por sus hazañas de guerra y cuando digo hazañas pues lo digo entre comillas sean reales o falsas porque es una manera de visibilizar también. O sea, los colaboracionistas tienen una posición de proyección pública en tanto en sus países por razones obvias como en la propia Alemania nazi que es de autoconsumo, es de autobombo, ¿vale? Entonces, bueno, tiene mucho que ver con eso pero sí que se llegan a hacer propuestas sí que se llegan a hacer propuestas concretas, ¿no? Es lo que os decía, es decir, hostia, que los estonios que en principio están destinados a ser parias dentro del futuro nuevo orden como población eslava o considerada eslava se les acabe proponiendo como pueblo germánico que se acabe colaborando con los pueblos bálticos en general de manera más estrecha. Bueno, hay una evolución. ¿Por qué? Porque los alemanes cada vez tienen más necesidades. Es que realmente necesitan correas de transmisión, necesitan conseguir gente con capacidad de influencia que cada vez es menor porque el colaboracionismo cada vez está más aislado y más marginado y más perseguido, anatemizado por los propios conciudadanos o con vecinos de los colaboracionistas, pero los alemanes necesitan realmente apoyos en las propias sociedades ocupadas. Las políticas de ocupación varían, es decir, igual que os he dicho durante la operación Barba Roja en los primeros seis meses, bueno, pues mueren de hambre tres millones de prisioneros soviéticos, más de tres millones, multitud de civiles, una cifra similar, un poco mayor, de civiles que mueren de hambre, etcétera, que se preveía que en los primeros doce meses tenían que morir treinta millones de personas, ni más ni menos de hambre, etcétera. Claro, cuando los alemanes de golpe ven que ha fracasado la operación militar, absolutamente, de manera total, la operación Barba Roja fracasa en sus objetivos, en todos, de golpe dicen, hostia, nos vamos a quedar aquí unos cuantos años, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que intentar modelar las políticas de ocupación y el trato o la relación con la población civil, ¿eso pasa por qué? Por entregar unas dietas decentes, favorecer acceso a la alimentación, básicamente, a una serie de dádivas que puedan permitir de alguna manera que esta gente colabore con nosotros, porque necesitamos mano de obra, necesitamos gente que esté en los servicios de las unidades militares alemanas, es decir, una de las cosas por las que dejan de morir como moscas los prisioneros de guerra soviéticos es porque automáticamente conforme son tomados, prisioneros pasan a formar parte de las estructuras de las divisiones alemanas que los están tomando prisioneros, ¿por qué? Porque los alemanes cuando se enfrentan a la crisis invernal del 41-42 tienen que enviar a la primera línea a todos los servicios de sus unidades, a la gente de intendencia, a la gente de cocinas, a la gente de abastecimiento, a la gente que se estaba encargando, yo qué sé, de favorecer el abastecimiento de leña para las cocinas, a todo el mundo, todo el mundo alemán tiene que ir a la primera línea a coger el fusil y combatir, porque es la única manera que tienen de sobrevivir a la crisis militar que se provoca ese invierno. Pero claro, las funciones que hace esta gente las tiene que hacer alguien. ¿Y quiénes son? Son los IWIS, que es como se les llama, son los Hilfswilliger, que son los voluntarios auxiliares, que es un acrónimo alemán que quiere decir voluntario auxiliar, que es como se les llama a los prisioneros de guerras soviéticas, de multitud, de nacionalidades de la Unión Soviética, que son integrados directamente en las estructuras de las divisiones. Entonces, todo va cambiando en función del pragmatismo puro y duro, es decir, de la necesidad militar o del imperativo militar. Eso es un concepto muy importante de la historia militar. El imperativo militar es conseguir la victoria a cualquier precio y aplicar las políticas que sean necesarias para ello. Eso está venido con la ideología, pero las alemanas evolucionan mucho en función de eso. Es decir, la ideología sigue operando ahí, el racismo está ahí, los abusos continúan ahí, siempre estarán ahí, pero la política general varía y permite una contemporización distinta y la ampliación de los sujetos con los que consideras que puedes colaborar, con los que es lícito colaborar, etc. Es un tema más apasionante y vastísimo, ¿no? Vestísimos. Frente a este colaboracionismo también han cristalizado otras ideas en el imaginario colectivo, en esa memoria común y en este caso la memoria europea, que es el ideal de una especie de resistencia que fue decisiva en ese ideal en la lucha contra el fascismo y poco menos que superpoblada. Además, un país ha quedado como prácticamente origen y final de esa resistencia que es Francia. Parece que en ocasiones no hubo resistencia en otros territorios. ¿Qué pasa? ¿Por qué pensamos solo en Francia? ¿Cómo ha capitalizado Francia ese concepto de forma tan efectiva? Y sobre todo, si fue o no fue un problema real la resistencia para los nazis. Un tema apasionante. Francia tiene un músculo cultural, una proyección internacional a la que no puede aspirar a un país como la Yugoslavia posguerra o Bélgica o Países Bajos y eso es lo que explica todo. Francia tiene una influencia cultural, el francés es la lengua franca todavía, nunca mejor dicho, que así parece una redundancia, es la lengua franca de las élites culturales, políticas hasta bien entrar a la posguerra y la guerra fría y eso permite a Francia construir y controlar al Estado francés le permite controlar y construir relatos y dominarlos y proyectarlos y eso es una de las cosas por las cuales los franceses han tenido la capacidad de quedarse con cosas bonitas desde la historia como el propio 68 que 68 como movilización estudiantil obrera y tal es un fenómeno global no es para nada francés pero hablamos siempre del mayo francés y es muchísimo más el 68 es un fenómeno alemán es un fenómeno estadounidense incluso aquí en España tiene ramificaciones en Italia no digamos en Europa oriental incluso en Europa comunista hay un 68 importantísimo que lucha contra la burguesía roja y muchas cosas que no vamos a entrar ahora pero lo pongo como ejemplo de cómo los franceses han sabido apropiarse de cosas que tienen un potencial es el soft power eso es el poder blando que se llama normalmente en relaciones geopolíticas políticas internacionales es la manera de proyectar una imagen positiva de tu cultura apropiándote de cosas que tienen un que tienen un prestigio cultural y la resistencia lo tiene mostrarte como un país que en bloque rechaza la ocupación y en bloque resiste contra un ocupante es algo tiene un potencial poderosísimo porque es lo que te permite a ti además como país sumarte a las potencias vencedoras en la guerra que habían ganado la guerra contra los alemanes para los franceses eso era importantísimo además era importantísimo porque tenían que legitimar que tenían sus propias zonas de ocupación en la Alemania de posguerra y muchas otras cosas muchas otras cosas toda su política de reconquista colonial en los territorios perdidos del imperio francés y muchas otras cosas es decir nosotros somos parte de la coalición ganadora y tenemos derecho a definir el futuro el futuro global ¿no? para legitimar incluso las políticas agresivas ¿no? directamente criminales que llevan a cabo en la Argelia de posguerra ¿no? por ejemplo en las masacres de Gelma y Setif ¿no? el mismo 8 de mayo que se está celebrando la victoria de las potencias aliadas contra la Alemania nazi el mismo 8 de mayo del 45 hay unos episodios terribles durante la semana siguientes en los cuales mueren entre 20 y 30 mil argelinos fruto de bueno de la represalia de los colonos blancos y de y de la gendarmería francesa en Argelia ¿no? por las reivindicaciones independentistas y autonomistas de Argelia estamos hablando del día mismo que acaba la guerra es acojonante entonces Francia tiene esa capacidad cuando efectivamente la realidad es que bueno quizás el caso más efectivo de resistencia armada popular contra el fascismo sin duda es Yugoslavia que consigue liberar su propio territorio con sus propios medios humanos sin necesidad de una invasión externa o de una intervención militar externa es decir cuando los soviéticos llegan a Yugoslavia los partisanos de Tito han tomado ya Belgrado y para las principales ciudades y las vías de comunicación y han puesto en huida a todos los colaboracionistas croatas eslovenos serios etcétera hacia la frontera austriaca y esa es una realidad quiero decir las resistencias contra la ocupación son mucho más efectivas sin duda en Europa Oriental que en Europa Occidental Europa Occidental tiene mucho más músculo no hay que olvidar que la legitimación de los regímenes comunistas de toda Europa Oriental durante décadas se estableció en base al éxito de sus resistencias nacionales contra Alemania nazi o la Italia fascista eso es importante eso es muy importante si la gente vais a a los territorios postyugoslavos sobre todo a Bosnia y a Serbia veréis cantidad de monumentos en honor a los partisanos en todos los sitios en todos los sitios y además monumentos guapísimos la monumentalística del socialismo real yugoslavo es espectacular toda Europa Oriental en general y Francia hombre a ver yo tampoco quiero pasar de un lado al otro directamente es decir sí que hubo una estructura resistente clandestina muy poderosa hablamos de los últimos cálculos de Robert Gildea que es el principal experto hablando de unas 200.000 personas operando una red clandestina muy potente seguramente unas 40 50.000 en armas pero con una capacidad de incidencia mínima a nivel militar no tienen capacidad o sea para los alemanes y los alemanes lo tienen muy claro para los alemanes no es ningún problema no es ningún problema los alemanes ni tan siquiera tienen un problema grave en Europa Oriental que hablábamos ahora de si hablamos del caso yugoslavo por ejemplo estamos hablando de un millón de personas en las estructuras del ejército partisano de Tito es muchísimo en un país como yugoslava y tiene 18 millones en ese momento estamos hablando de que uno de cada 18 yugoslavos está en la resistencia yugoslavos y yugoslavas porque hay 100.000 mujeres pero eso tiene mucho que ver con que o sea que la resistencia sea más o menos efectiva tiene mucho más tiene mucho que ver con la presencia primero con con cómo la población local percibe las políticas de ocupación alemanas que son mucho más salvajes en Europa Oriental y en los Balcanes que en Europa Occidental aunque con el paso de los años se van de alguna manera se van haciendo simétricas bastante simétricas y luego tiene mucho que ver con la mayor o menor presencia de tropas de ocupación en el territorio obviamente es decir si tú prescribes un marco de oportunidad para atacar mejor al ocupante y a sus colaboradores pues hay más posibilidades de que acabe siendo parte de la resistencia bien eso por un lado eso por un lado los alemanes sí que les plantea ciertos problemas en los territorios ocupados de la Unión Soviética por ejemplo en la preparación de la ofensiva de Kurs llegan a a colapsar el sistema de comunicaciones alemanes de abastecimiento para las tropas que se están preparando para la ofensiva del verano del 43 haciendo que lleguen el 80-70% de los suministros o sea que ahí vemos una cifra palpable de que grado de efectividad tienen a la hora de poner en apuros a la maquinaria de carga alemana pero en Mélgica en Países Bajos en Dinamarca Dinamarca es diferente podríamos hablar también pero Noruega etcétera hay hay una muy escasa capacidad las resistencias europeas occidentales a lo que se dedican básicamente y por varias razones es a perseguir a los colaboradores locales a los fascistas locales porque están arreglando un problema doméstico tienen muy claro y la resistencia es extremadamente inteligente las organizaciones de la resistencia normalmente en todas las latitudes controladas o dominadas por el comunismo que por su propia cultura política jerárquica centralista etcétera tienen mucha más capacidad de control y de supervivencia que otras culturas políticas para vivir en la clandestinidad y tal y someterse a directivas y la disciplina de partido y tal y cual tienen muy claro que o sea sus políticas de la violencia son muy inteligentes son muy racionales y tienen muy claro que atacar a los alemanes es problemático ¿por qué? porque es mucho más caro matar a un alemán supone una ratio de muertes de civiles locales porque normalmente los alemanes cuando se les mataba a un soldado ocupante un oficial digamos ya tenía una ratio establecida por cada alemán muerto 8, 10, 15, 20, 30 100 civiles muertos se toman rehenes y en el momento en que cae un alemán se lo cepillan se cepillan a sus 100 eso es una de las cosas que se va equiparando a Europa Oriental en Serbia desde el primer momento se mata 100 civiles por ejemplo por cada alemán muerto eso se va adoptando también en la Francia ocupada en Bélgica etcétera que es una cosa que forma parte del propio proceso de radicalización que viene muy activado también por la propia invasión aliada de Europa Occidental el sembraco Normandía y todas estas cosas pero bueno no me extiendo en eso la cuestión es que los resistentes lo saben que es muy impopular el tipo de violencia que llevan a cabo si tiene consecuencias para la población civil porque se van a quedar solos se quedan aislados y entonces la resistencia necesita el prestigio social también entonces escoge muy bien a sus objetivos y sabe que acabar con el fascismo local es algo que la gente desea porque odia a los colaboracionistas pues los considera culpables de muchas de las redes que tienen con razón porque es la verdad y ataca a esta gente que su vida vale mucho menos para los alemanes y es que además lo vemos en los informes de la atmósfera que es como lo llamamos los estimulberichte que son como informes sobre el entorno o así se traduciría para decirlo de alguna manera o del clima o del ambiente para decirlo de alguna manera atacan a o sea los alemanes lo saben lo dicen esta gente están jodidísimos pero a nosotros esto es como el picotazo de un mosquito en un elefante o sea no nos plantea ningún problema la resistencia sabe que el problema de la ocupación lo resolverán los ejércitos aliados entonces en ese sentido no se rompe mucho la cabeza ya llegará el día obviamente cuando los aliados ocupan bueno impaden desembarcan en Francia y todo esto sí que la resistencia está participando de un operativo coordinado y que está llevando a cabo operaciones de sabotaje coordinadas por el alto mando aliado y todo lo que queramos pero esto es un hecho y luego es muy interesante otra vez y con eso cerraría un poco esta intervención esta respuesta cómo se genera la propia resistencia otra vez vuelve a ser único el mundo que decías tú Juan es decir que es un reflejo de la propia complejidad de las sociedades ocupadas en Europa y que es el resultado de la precarización de las sociedades europeas a manos de la ocupación y de políticas de guerra muy duras que ponen a las sociedades europeas al límite es decir que la economía europea cuando acaba la guerra está totalmente desarticulada estamos hablando de que las raciones en el centro de Europa en Budapest por ejemplo están a 400-500 gramos cuando nosotros comemos 2000-2200 calorías lo digo en calorías pero lo he dicho gramos y lo he dicho mal obviamente 400-500 calorías cuando lo normal es comer 2000-1800 2000-2200 es lo que comemos hay gente que come más obviamente con la comida basura y todo eso pero digamos en una alimentación estándar sana entonces bueno la resistencia se nutre en muchos casos por ejemplo en Francia de manera muy evidente de un fenómeno en Francia y en Bélgica es muy claro que es el servicio de trabajo obligatorio los alemanes imponen en las sociedades ocupadas sobre todo en Francia y en Bélgica con el apoyo de las propias autoridades locales en el caso de Francia es la Francia Bici el régimen de Petain imponiendo un servicio de trabajo obligatorio por el cual los jóvenes franceses las quintas que tocan cada momento en edad de llevar armas se van llevando diferentes quintas tienen que ir a trabajar a las fábricas del Reich de manera forzada y claro en la Europa ocupada todo el mundo sabe qué está pasando el problema es discriminar la información pero eso de las fake news funciona en base a los rumores no hay redes sociales pero hay rumores y todo corre se mueven las cosas se mueven entonces todo el mundo sabe que ir a trabajar a las fábricas del Reich es jodido están sometidas a los bombardeos las condiciones de vida son insalubres el acceso a alimentación es poco maltratos vejaciones en el entorno laboral etcétera aunque no es ninguna bicoca y se trabaja la Alemania nazi a partir de la instauración de este servicio de trabajo obligatorio de Schaukel de Wilhelm Schaukel que es el penipotencia alemán del trabajo a partir del año 42 se instala este sistema y lo que hacen los jóvenes y por lo que la resistencia acaba siendo muy nutrida o bastante nutrida es porque los jóvenes pasan a la clandestinidad y cuando pasan a la clandestinidad para huir es el servicio de trabajo obligatorio con quien se encuentran es con las redes de resistencia de su entorno local y encuentran que la única manera de sobrevivir es sumarse a ellas punto se acabó nadie más es que es así es así no luego eso ya obviamente estar en ese entorno te puede politizar o no que normalmente pasa porque estás en un entorno muy politizado y obviamente ya las propias organizaciones que participan en la resistencia tienen el interés de que la gente que pasa por sus organizaciones acabe asumiendo sus relatos su discurso su programa ideológico y bueno pues pasa lo mismo con la alemania nazi es decir mucha gente que en un principio igual no son voluntarios ideológicos en las unidades de colaboracionistas militares acaba adoptando los principios porque cierras filas con los tuyos con la gente que te ayuda a sobrevivir y porque las organizaciones que controlan estas estas resistencias o unidades armadas colaboracionistas tienen un programa político muy claro que es todo el mundo que pase por mi organización tiene que acabar creyendo lo que yo promulgo y lo que yo defiendo entonces son organizaciones que están dominadas por un único relato y eso ayuda también obviamente a hegemonizar un proyecto político concreto dentro de este tipo de organizaciones o fenómenos ya terminamos con la vamos a ir terminando con la entrevista y sobre todo ya hemos terminado con la parte de digamos relativa 100% a lo que es el libro que por supuesto recomendamos encarecidamente porque bueno yo creo que más o menos ya ha quedado claro lo interesante que es pero hay una cosa y tengo un par de preguntas ya para terminar que no paraba de darle vuelta conforme leía el libro había pequeñas cosas pequeñas ideas pequeños procesos que relacionaba con el presente entonces hay una pregunta evidente que además la he visto formulada una y otra vez en los últimos 5 o 10 años desde la crisis de 2008 y sobre todo con el ascenso de las distintas ultraderechas en Europa se le han formulado a a a Australia se me ha olvidado su nombre bueno da igual pero vamos la he visto formulada a muchos historiadores en televisión en radio etc a Casanova correcto a Casanova en las 24 horas de retrocesión española me acuerdo que en un debate o tal le preguntaron sobre si la situación que se vivía en los años 30 sería de alguna manera comparable con la con lo actual porque además tú al principio eso me llama la atención has dicho refiriéndote al tema de las crisis económicas y lo que genera en la población has dicho literalmente como pasa hoy en día entonces claro yo soy el primero que siempre cuando surgen estos temas digo bueno pongamos distancia pero te quiero preguntar a ti que desde luego has estudiado esto de forma más profunda y bueno y vives en el año 2022 como nosotros ¿ves algún paralelismo? ¿ves alguna cosa similar? pues desgraciadamente sí claro a ver la historia no se repite en contra de un discurso típico ¿no? de cierta visión pública del pasado ¿no? hay dos frases de yo creo del gran público general interesado por la historia que yo creo que son las más omnipresentes una es tenemos que aprender los errores del pasado y otra vez la historia se repite no no se repite pero obviamente existen continuidades ¿no? que haya paralelismos no es extraño porque las continuidades son la norma en la historia no las rupturas sino las continuidades muy importante ¿no? entonces en tanto que vivimos en el mismo sistema de dominación que se vivía en los años 20-30 que es un sistema capitalista con las relaciones de trabajo y demás muy concretas y una manera de una forma de explotación económica muy concreta eso no ha variado en esencia demasiado la única diferencia que existe es que hemos tenido durante décadas un estado de bienestar que son el fruto justamente de la segunda guerra mundial y sobre todo de compensar el peligro del avance del comunismo en la Europa occidental esa es la única diferencia y cada vez está más limada bueno la única diferencia no me refiero la única diferencia en cuanto al funcionamiento del sistema de dominación capitalista que había una hemos tenido durante décadas una serie de garantías de que no nos quedaríamos en la estacada o en el dique seco en caso de que fracasáramos llegamos dentro del sistema capitalista como individuos como familias cada uno lo que tenga entonces las continuidades son la norma y no es normal que no es extraño que haya paralelismos entonces hay muchos paralelismos desgraciadamente muchísimos hay varios para mí muy concretos uno es yo creo el atractivo que tiene para la juventud últimamente cada vez más porque facimos un fenómeno de gente joven lo fue en su momento es porque es una rebelión generacional contra una percepción de la política como gerontocracia como anquilosamiento como falta de respuestas como falta de soluciones a problemas que el joven percibe de manera muy evidente porque es el que va a tener que vivir en ese mundo que encuentra que está en decadencia y en barrena y que va a tener que enfrentarse a una situación de brega difícil yo me he apiado de los chavales y las chavales a las que doy clase el mundo al que van es muy complicado con crisis climática con un entorno laboral ultra agresivo sin certezas con una en fin una situación de la vivienda que es absolutamente escandalosa en fin un nivel de vida con una inflación que lo estamos viviendo a lo que vamos y a lo que va a venir en otoño tiene muy mala pinta vamos a llegar a 3 euros el litro de gasolina la inflación todo es absolutamente yo soy muy pesimista realmente los fichadores somos malos futurologos pero sí que es verdad que estamos perdiendo el rato con la juventud la juventud no siente adherencia por los sistemas liberales democráticos actuales está clarísimo en general cuando una cosa es no sentir afinidad por ellos o identificación y otra cosa es sentir indiferencia que es lo que yo creo que siente la mayor parte de los jóvenes pero hay un discurso atractivo en el cual la extrema derecha aparece como algo contracultural y de rebeldía de reafirmación generacional de tocar los huevos hablando mal vamos a ver al final qué pasa que el 40% de los franceses son de ultraderecha hay un 40% de franceses entre los cuales debe haber mucha gente que está hasta el gorro muchas situaciones que no podemos entrar a tratar y que es un voto de protesta como lo fue siempre el voto con opciones radicales lo ha sido siempre no quiere decir una identificación plena con el discurso securitario migratorio y tantas otras cosas que tiene la derecha que a veces también pero no tiene por qué ser estrictos en su uso sino sencillamente un toque de atención y cuando hablamos del 40% de la gente 40% de la gente no se identifica en bloque con unas ideas concretas hay muchas agendas personales ahí muchas y eso tenemos que verlo por un lado el tema de la juventud me resulta escalofriante perder a la juventud que es la que renovará y da la vida al tejido asociativo político cultural en el que vivimos es grave es muy grave la renovación generacional es lo que sustenta la posibilidad de que un sistema tenga continuidad con todos los defectos que tiene el sistema actual aunque pueda mejorar incluso obviamente ya no me refiero a que tenga que continuar no puedo es que yo me identifique plenamente con el liberalismo democrático tampoco soy como Churchill que pensaba que era el mejor entre lo peor pero sí que es verdad que mejor vivir aquí que en una dictadura eso por un lado hay un problema grave que es el de la crisis económica no resuelta ya lo estábamos avanzando exactamente pasa lo mismo con la gran depresión de los años 30 ha habido un problema que es muy asimilable a lo que pasa en los años 30 que la gente que se está radicalizando más ha cambiado los nichos también ojo porque hay una cosa en la que nos diferenciamos de los años 30 es que ahora no existe alternativa al sistema de dominación actual en los años 30 con todos los peros que queramos que eso me da igual yo no estoy explicar las cosas no es justificarlas pero con todos los peros que queramos existía una Unión Soviética que se consideraba para mucha gente de la clase obrera o de las clases populares europeas un modelo de éxito en la modernización y la preservación de los derechos de las clases populares la modernización de las estructuras económicas y la preservación de los derechos de las clases populares eso es un hecho otra cosa es cómo funcionaba la Unión Soviética si eso es así si no es así pero la gente lo percibía así punto se acabó y eso era un factor agregador que reservaba a una parte muy importante de las sociedades europeas de radicalizarse en claves de ultraderecha o de hacer casa al discurso de ultraderecha o de estar impermeabilizados entre comillas a la ultraderecha eso ha cambiado lo que hemos visto desde la desindustrialización europea de los años 70 hasta ahora es que todos los espacios donde se ha desindustrializado el continente europeo que han sido espacios históricamente de la izquierda radical comunista sobre todo por ejemplo en Francia de manera muy evidente zonas portuarias zonas mineras zonas industriales han pasado en bloque de opciones de casi en bloque opciones de ultra izquierda a ultraderecha son los principales febreros del Frente Nacional Marsella sitios así o lo han sido históricamente ¿no? eso es un problema es decir hay toda una serie de población lumpenproletarizada y cuando digo lumpenproletarizada es que ha sido forzada lumpenproletarizada por el propio sistema y sus crisis cíclicas y repetitivas que está apoyando hacia el ultraderecho eso es nuevo entre comillas pero bastante nuevo eso es uno de los nichos importantes de la ultraderecha europea actual pero hay un nicho clásico que es el de las clases medias que están en trance de perder su posición social que perciben que la van a perder o que la están perdiendo de verdad que se están radicalizando y eso sigue siendo una constante lo fue entonces y lo es ahora está pasando está pasando es decir que nos están hablando hace días de la desaparición de las clases medias y lo sabemos lo sabemos no está pasando tu posición está amenazada por la globalización por la inmigración son mantras la islamización etcétera etcétera funcionan están funcionando y están digamos de alguna manera arrastrando a mucha gente luego están los sectores clásicos que apoyan a este tipo de opciones que siempre han estado ahí es decir no es que la ultraderecha de golpe haya reaparecido o sea la ultraderecha no es el la ultraderecha no es un fenómeno que se genere por no sé por ciencia infusa es decir es como el Guadiana realmente siempre está allí lo que pasa es que puede ir bajo tierra quiero decir pero está en entornos políticos en los que puntualmente se siente cómoda como la democracia cristiana o pero de golpe cuando encuentra un nicho adecuado particular en el que crecer genera su opción y es lo que está pasando por ejemplo con Vox pues solamente estas opciones históricamente han estado muy asociadas al Partido Popular los sectores más ultras del Partido Popular eso es una realidad que sí que no no nos estamos inventando nada está muy demostrado como todo franquismo sociológico en España no pasa a apoyar la fuerza nueva sino a la alianza popular que es el precedente del Partido Popular eso está bastante bien demostrado actualmente y por ahí de ahí nace Vox cada país tiene sus particularidades en esto luego hay varios otros problemas la crisis económica no es resuelta las crisis migratorias como las hubo en Europa en los años 30 con los judíos y los republicanos españoles en el caso francés muy evidentemente son decenas de miles de personas que llegan a las fronteras europeas con una mano delante y una mano detrás desamparados totalmente y que son considerados elementos subversivos por naturaleza y que condicionan todo el debate público y político en los países de llegada hasta un punto en que no nos haremos a la idea quizás incluso más que ahora quizás incluso más que ahora entonces condicionó todas las políticas securitarias porque por ejemplo a los judíos se le consideraban un elemento subversivo en tanto que no se considera judío miembro de ninguna comunidad nacional que no sea la judía que es un invento obviamente del antisemitismo es decir existe un pueblo judío muchos judíos descubren que son judíos por el antisemitismo que se siente contra ellos no porque se consideren como tal esta es la paradoja muchos judíos descubren que son judíos cuando llegan a Auschwitz y de golpe se encuentran con otros judíos de Francia de Hungría y dicen joder si estamos todos aquí porque somos judíos pues verdaderamente seremos judíos pero son gente asimilada que en muchos casos han sido héroes de la primera guerra mundial o están convertidos al catolicismo o al protestantismo viven plenamente en sus sociedades tienen hijos con personas digamos que no son judías en fin todo esto entonces se considera que el judío en tanto que apátrida abraza siempre ideologías internacionalistas en este caso comunismo básicamente y pasa lo mismo actualmente con la crisis migratoria sobre todo derivada de las guerras en Oriente Medio sobre todo en Siria e Irak que es la amenaza del islam la amenaza del islamismo fundamentalista o del radicalismo islámico etc. es muy similar desgraciadamente es muy similar entonces bueno aquí tenemos una serie de factores pero el último factor importante que me gustaría destacar es que la ultraderecha que en general está dirigida por desgracia por gente inteligente la inteligencia obviamente no es precursora del bien estricto sensu ya lo sabemos ha tenido un discurso muy claro en este sentido es decir en los años 30 ya hizo lo mismo que está haciendo ahora que es una oposición condicionada ¿qué es una oposición condicionada? es intentar monopolizar los temas del debate público y que todo el espectro político se arrastre hacia la agenda que yo estoy intentando promover ocupando el máximo espacio público posible en las redes sociales en la prensa en las conversaciones en el bar en el taxi todo todo que se hable del tipo de agenda que tengo yo en materia securitaria en materia migratoria en política doméstica en política económica en todo en política de género etcétera en todo ocupar provocar generar 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 eso es lo que intenta la ultraderecha y lo está haciendo eso es la oposición condicionada esto es una estrategia que establece la nueva derecha francesa que es un grupo de intelectuales en torno a la Inde Benoit que son un poco los ideólogos del Frente Nacional Francés que lo han hecho que no inventan nada porque realmente lo que hacen es leer la experiencia de la ultraderecha de los años 30 y aplicarla a los años 70 y entonces lo que está dotando es toda la ultraderecha europea es decir no vamos a conseguir acceder al poder por medios democráticos institucionales a priori a corto plazo no lo vamos a conseguir que ahora ya está pasando pero cuando surge Frente Nacional Francés este es el cálculo que se hace entonces ¿cuál es la manera? la manera es condicionar que la derecha tradicional adopte el máximo número de puntos de nuestro programa político que se hable de lo que a nosotros nos interesa que se hable y arrastrar con ello todo el arco parlamentario que a la sociedad a las problemáticas que nosotros estamos poniendo sobre la mesa eso ya lo hizo el fascismo en los años 30 el fascismo no es influyente por el número de militantes que tiene sino por el espacio que ocupa su discurso esto es la clave y ocupa mucho espacio cada vez más y este es el puto problema hablando mal o sea esta es la jodienda real los chavales jóvenes están abrazando mucho ese discurso no solo los jóvenes pero los jóvenes es muy importante porque es el relevo generacional de una sociedad y son los que renuevan esa sociedad y los que le dan continuidad y todo esto y están teniendo éxito están teniendo muchísimo éxito es que el caso de Vox es impresionante en ese sentido para mí saben lo que hacen lo saben perfectamente pero son unos cabrones tío o sea saben perfectamente lo que hacen esta gente son muy inteligentes porque tienen el culo perado tienen una tradición política a sus espaldas y tienen una inteligencia muy entretejida a nivel global o sea esta gente lo vemos constantemente están bebiendo de la experiencia italiana de la experiencia francesa están conectados a lo que está pasando con toda la ultraderecha global Bolsonaro para aquí para allá el cuestionamiento del cambio climático el conspiracionismo otra vez otra 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 historia que es la misma es decir protocolos de los sabios de Sion Bill Gates y Soros por decir algo o sea es que no ha cambiado realmente es que no hay nada nuevo en historia no lo habrá nunca es decir pocas veces porque a veces aparecen cosas nuevas eso no quiere decir que la historia se repita es que las problemáticas humanas y las reales preguntas son siempre las mismas o muy parecidas pues estamos otra vez en lo mismo es decir nos van a controlar con las vacunas hay una conspiración judía mundial para controlar el mundo la diferencia es mínima o sea es aplicar a una nueva problemática aprovechar un nicho de oportunidad explotarlo al máximo que luego esto es otra historia y por eso ya acabo por no hablarme más y es que hay que ver hasta qué punto se creen lo que dicen y yo creo que se lo creen porque no hay mejor propagandista que el que se cree su propaganda esto yo lo tengo muy claro viendo a Rebels esta gente se cree lo que dice nosotros pensamos mucho en la extrema derecha en clave de manipulación de no, no esta gente cree lo que dice este es el problema sería mucho más difícil que funcionara es que la gente lo ve lo percibe y ve que hay convicción en lo que dicen y esto es un problema claro el problema está aquí es muy difícil desmontar la red que han tejido de ideas y de basura y pero es una realidad que apela a la gente a la experiencia corriente de las personas en su vida cotidiana y en lo que perciben que obviamente está distorsionado pero lo perciben así tenemos que entenderlo mucho entenderlo es posible que en ocasiones y que en la actualidad esperemos que no no terminemos enterándonos de eso pero es posible que lo más peligroso no sea lo que dicen sino lo que no dicen que que detrás de lo que dicen haya más que que sea una evolución de lo que comentan y que de sus ideas más allá de lo que de lo que hoy en día están también propagando hay otro tema interesante que me ha venido a la cabeza justo a raíz de lo que venía diciendo tú Juan que yo creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa es decir esta gente saben que igual que asumen la cuestión de la oposición condicionada y que eso les permite crecer y generar un espacio político propio social de apoyos sociales etcétera igual que saben eso también saben que está muy desacreditada la vía insurreccional violenta basada en golpes de estado y todas estas historias que no quiere decir que renuncien a la violencia ojo porque y hablo de violencia física no vamos a hablar de otro tipo de violencias que obviamente la extrema derecha es violenta en esencia a nivel discursivo y etcétera hay muchas otras cosas que no quiere decir que renuncien eso por un lado pero lo que quiero decir es lo tienen muy claro porque una de las cosas que permite la extrema derecha ganar es conseguir la respetabilidad la legitimidad y eso como lo están consiguiendo ahora lo están consiguiendo abrazando la legalidad vigente hasta el extremo es decir lo que está reivindicando la extrema derecha actual no es construir un régimen dictatorial al menos a priori ahora mismo así de manera evidente no lo van a decir porque es que obviamente es impopular que la gente que apoya a la extrema derecha también es partidaria de las libertades que vivimos porque las disfrutamos todos o sea esta es la realidad a todos los niveles en un montón de cosas podríamos hablar de libertades y que cosas pero las libertades son las libertades para todo el mundo y todo el mundo las disfruta unos quieren unas unos quieren otras y otros las rechacan pero las libertades son las libertades eso es patrimonio de todos y nadie quiere renunciar a eso entonces ¿qué hace la extrema derecha? la extrema derecha abraza los sistemas constitucionales actuales y los refuerza y los explota y los lleva hasta el paroxismo esa es la clave de la extrema derecha y ahí es donde consigue la respetabilidad amparando abrazando la legalidad vigente y llevándola al extremo ese es el discurso de la extrema derecha que sea reforzar los estados actuales en clave autoritaria dentro de las posibilidades que les da el aparato legislativo judicial que existe y del que nos hemos bueno nosotros no porque somos muy jóvenes pero el que nos hemos dotado o del que se dotó nuestra sociedad o nuestros ancestros en el año 78 que es el régimen de 78 que se suele llamar la constitución de 78 y todo el aparato monta en torno a eso esa es la clave la extrema derecha cuando ha sido capada y ha sido vetada es cuando cuando se le ha negado la respetabilidad y la legitimidad cuando no ha encontrado la manera de hacerse respetable a ojos de la sociedad y este es el problema por eso hay un dilema ético fortísimo para mí de manera muy clara con el periodismo actual y yo lo entiendo me pongo en la piel de las periodistas y las periodistas y tienes que hacerlo cubres o no lo cubres cuentas o no cuentas al final te dedicas a la información obviamente hay una agenda política detrás de cualquier medio informativo eso no estamos explicando nada nuevo eso es desde que aparecen los medios de información masivos en el siglo XIX pero es un problema ¿qué hacemos? ¿hablamos de ellos o no hablamos de ellos? porque claro vivimos una democracia y la información es parte de la vida de cualquier democracia sana claro puedes hablar yo considero que hay que hablar hay que hablar en unos términos muy concretos o si te identificas con unos valores democráticos no puedes blanquear a esta gente y esto es lo que está pasando en muchos casos porque como después el periodismo tiene ese problema de la supuesta neutralidad y la objetividad que sabemos que es epistemológicamente imposible acaba yendo en posiciones de equidistancia estoy hablando del periodismo en general por Dios que se me perdone porque obviamente hay periodistas de suma integridad pero esto es un problema esto es un problema muy claro yo creo que hay que ser afrontar de manera clara el problema que tenemos que es el cuestionamiento del marco de convivente que nos hemos dado de igualdad de respeto a los derechos y la integridad del otro y de la otra y lo digo lo de la otra porque me parece fundamental obviamente con el cuestionamiento que hay actualmente de los avances que se han conseguido para la mujer en la sociedad que es uno de los caballos de batalla que promueve la ultraderecha actualmente para todo un modelo de masculinidad frustrada que se considera que su autoridad está cuestionada en sociedad y que las mujeres no les hacen suficiente caso esto es un problema muy grave el paradigma de masculinidad es una de las cosas una masculinidad dominante se está convirtiendo ahora mismo en otro síntoma de rebeldía y contragultural esto es increíble es acojonante entonces la ultraderecha ha crecido muchísimo a nivel global gracias a eso esto vale para Brasil vale para Estados Unidos pensemos en Donald Trump cuando decía no sé una frase famosa no no voy ni a repetir porque es desagradable sobre lo que le gusta a las mujeres sobre lo que les ha gustado y esa sí es esa provocación constante de lo políticamente incorrecto en fin es un tema complejo y difícil y yo soy muy pesimista realmente no yo me jode serlo yo soy de unas personas a nivel personal vivo una especie en cierto modo vivo una especie de vida hacia adelante en cuanto a mis como lo diría en cuanto a mis actitudes ante el ocio y estas cosas porque de alguna manera digo mira a lo que nos queda en el convento me cago adentro es decir hablando mal siempre soy una persona comprometida en mi trabajo lo soy he militado muchos años también en diferentes opciones políticas y creo en la vida en comunidad en construir red y todo lo que quieras pero también al mismo tiempo yo vivo con una sensación de dramatismo fuerte las próximas décadas son preocupantes yo no veo un escenario fácil por eso es importante preservar espacios como este de debate de discusión que parten de valores digamos constructivos de escenarios de encuentro esto es importante esto es militancia también lo que hacéis vosotros y hay que reivindicarlo y generar esos espacios culturales a salvo que al final son herramientas de análisis que nos permiten identificar problemas atacarlos crear redes de solidaridad de colaboración que no de colaboracionismo felicitaros y daros las gracias por poder participar aquí es un gusto y aunque sea final de curso y nos pilla todos tan apurados al final de enseguida conectas y estás a gusto y con buena gente como vosotros que toca los temas con habilidad y sabiendo ir al hueso es que nada es un gusto de verdad y gracias y siempre que queráis aquí aquí estamos nada en realidad te has adelantado tú desde luego muchísimas gracias por por venir aquí muchísimas gracias por 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 prestarnos dos horas de tu vida porque son dos horazas en las que bueno teníamos muchísimas ganas ya lo sabes te lo hemos dicho de todas las maneras y lo hemos dicho aquí en otros eventos hemos ido avisando de de que estábamos leyendo el libro y de que íbamos a hablar contigo y y eso que lo veías lo vemos muy pertinente vaya el libro ahora mismo es muy interesante y sobre todo también por lo que citábamos al principio de lo que decíamos de que no siempre se habla de este tema cuando se hace referencia a la Europa de los años 30 o al fascismo de los años 30 y 40 entonces nada muchísimas gracias por el libro muchas gracias por 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 venir aquí no sé si David quiere decir algo muchísimas gracias y ya de cara a los espectadores volvemos a recomendarle el libro y colaboración esta recordad en Galaxia Gutenberg David Alegre y para ya los próximos eventos recordad que ya lo diremos también en redes que la semana que viene ha habido un cambio invitado que que tenía que venir que era Pablo Alcántara para presentarnos la secretaria de Franco no va a poder venir lo ha retrasado una semana así que lo tendremos una semana después ya avisaremos del invitado de la semana pero este miércoles y este miércoles vamos a intentar recuperar eso que se nos perdió que era la entrevista a Lidia San José y Leonor Martín presentadoras de los pilares del tiempo para ver si podemos hablar con ellas sobre el programa de la 2 muchas gracias a todo el mundo muchas gracias por estar ahí que ahora mismo hay algunas personas bueno te dando las gracias por el rato David y nada muchas gracias a todo el mundo por estar con nosotros nos vemos pronto un abrazo hasta luego hasta luego